El 25% de los proyectos que se presentaron para el presupuesto participativo PREPAR 2012 que se vota entre el 19 y el 20 del corriente mes, pertenecen a proyectos jóvenes. La idea es de, en el menor tiempo posible, generar el escrutinio y generar la proclamación de cuáles fueron los ganadores por cada zona. Identificados los ganadores de cada zona, ya van a ser citados para concretar y presentar la personería jurídica para los efectos de que el Departamento Notarial de la Intendencia ya genere la documentación y ahí se va a estar entregando el 50% del dinero aprobado para cada proyecto. La idea del Intendente es, antes del fin de año, estar entregándolos todos, ese 50%, para durante el 2013 ejecutarse, rendirse cuenta de eso y entregarse el otro 50%. La idea del Intendente era darle un incentivo a los jóvenes para que participaran en esto de presentar propuestas y llevarlos adelante. Y creo que con creces fue un éxito eso porque un 25% del total de los proyectos presentados fueron propuestas jóvenes. Esas propuestas jóvenes, tal como está previsto, va a tener prioridad una por zona y si hay más de una en la zona vaya a competir con el resto de los proyectos. Pero digo, una tiene prioridad, una tiene prioridad dentro de las cuatro que le corresponden a cada zona. Esta fue una semana conflictiva a nivel departamental. En la empresa Igaben, que funciona en el ex Matadero Mendoza, 18 de los 24 trabajadores pararon porque llevan varias reivindicaciones adelante y no son escuchados. La situación en el ex Matadero Mendoza, en la empresa Igaben, es crítica. Los trabajadores se manifestaron este día jueves 11 de octubre en la ruta con pancartas, hicieron sentir su dolor por la situación que viven. Aquí trabajan 24 trabajadores, 18 están afiliados. Se denuncian varios aspectos, entre ellos persecución sindical, se denuncia que no se cumple con los convenios metalúrgicos y además que no se respetan las categorías. Las medidas se podrían endurecer en caso de que no exista un acuerdo en las próximas horas. El 25 hay negociación en la Dinatra. Y por lo que han visto, nos hemos manifestado, estamos con los compañeros acá del sindicato porque nos cansamos, ya venimos hace más de un año y medio luchando por muchos temas. Uno de ellos, que es lo que no ha llegado a ser esto, es el tema de la categoría, que no nos pagan el sueldo que no tienen que pagar. Estamos trabajando por un sueldo, como quien dice, mínimo, haciendo trabajos que llegan a 170 pesos la hora y lo están pagando por debajo del laudo, que sería, estamos cobrando, que cobra más, estamos cobrando 90 pesos. Hay compañeros que están ganando 60 pesos y haciendo trabajo de 170, vuelvo a decir. y ya nos cansamos de hablar, de hablar, de hablar y que la empresa nos tome el pelo porque no solo el tema de sueldo, sino que estamos trabajando, parecimos unos indios ahí. Seguridad y salud es algo asqueroso. Trabajamos en un galpón. ¿Y que no hay baño, puede ser? No hay baño, no hay vestuario, no hay agua potable, no hay ventilación, no hay sectores. Trabajamos en un galpón de piso de tierra, pintando, soldando, plegando, no existe eso. No hay extintores. Lo básico en seguridad no hay. Y el tema ya hace un año que se viene negociando. A nivel de Florida, se paró también durante 24 horas en el cerradero Camino de la Costa de Eduardo García. Los trabajadores tienen varios reclamos que hicieron sentir y transmitieron a la opinión pública. Entre ellos están el negro, algunos, otros cobran muy por debajo del laudo, no tienen seguridad y se denuncia persecución sindical. Y ahora vamos a llevarle algo que los trabajadores han decidido y seguiremos al firme lo que sea necesario. ¿Qué las olviden los trabajadores? Bueno, primeramente levantar la medida de suspensión de un trabajador en el día de hoy. Acá hay trabajadores que no están en caja, que hace muchísimo tiempo que están trabajando y hasta que no se regularice eso no van a entrar a trabajar. Y bueno, y que los salarios sean los que realmente tienen que... ¿Está muy por debajo del laudo? Sí, sí, está lejísimo. Y además está en casi 30 y pico de pesos la hora de diferencia. Y bueno, entonces no... Y él argumenta que se lo dieron donde él está asesorado, pero está obvio. Miran el número más chico y no lo que realmente tienen que mirar, ¿no? ¿Bajadores sindicalizados cuántos son? Y son 10 de una plantilla de 3. Y el propietario de la cerradera, Eduardo García, dio la cara, habló a propósito del tema, reconoció que hay algunos trabajadores que están en negro y también que se cobra por debajo del laudo y que en la medida que se pueda se va a ir regularizando. Ellos, ayer por problemas de que no tenemos materia prima, como ustedes podrán apreciar, hay solamente muy poca cantidad de tronco por el tema de las aguas caídas, que los camiones no pueden ir a buscar la materia prima. Resolvimos que parara uno de los cortadores y bueno, ellos tomaron la decisión de parar por el día de hoy. Es algo, pienso que va a ser, es algo transitorio hasta que se normalice el tiempo y podamos ir a traer más madera y poder seguir trabajando, ¿no? ¿No hubo ningún cambio de actitud de la patronal desde que se sindicalizaron estos trabajadores? No, pienso que no, la miro en la actitud de siempre, yo sé que ellos hacen eso amparado en el derecho del trabajador, pero está, eso es decisión de ellos y bueno, hay que respetarla, ¿no? ¿Hay algún otro reclamo que ellos están manifestando? Sí, hay una pequeña diferencia que tenemos del último ajuste de salario que la patronal la reconoce y bueno, estamos viendo la posibilidad, digo, la forma como se la vamos a abonar, ¿no? ¿Hay disponibilidad por parte de la empresa? Sí, disponibilidad, digo, no hay una disponibilidad inmediata, no hay, pero pienso yo que en unas cuotas hay que le podamos ir solventando, se le podría achicando esa diferencia, ¿no? Otros temas, amigos y amigas, hablamos a continuación de Obras Jóvenes, un proyecto del Mides, INJU y Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Los jóvenes pueden presentar proyectos que pueden ser transformados en realidad. Hasta 200 mil pesos, hasta 2 millones de pesos, perdón, hay por proyecto. En total, a nivel nacional, se van a entregar unos 10 millones de pesos por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para esta iniciativa que no deja de ser algo realmente positivo para los jóvenes. Obras Jóvenes es un proyecto que va dirigido a todos los jóvenes del país, que consiste en que esta población que normalmente no es convocada a participar o no es convocada a opinar, tiene la posibilidad no solamente de opinar y participar, sino que de construir. Las propuestas pueden llevar hasta un máximo de 2 millones de pesos, es decir, una cifra cercana a los 100 mil dólares, por lo cual hay un monto importante de dinero para poder hacer cosas y cosas de envergadura, digamos. ¿Eso es por cada uno de los proyectos? Sí, hay un presupuesto anual de 10 millones, es decir, que hasta 10 millones de pesos podemos gastar. Es decir, pueden ser 5 propuestas de máximo de 2 millones o todas las que entran de alguna forma... Eso es para el país. Eso es para todo el país. Este proyecto va a funcionar... ¿Fondo concursable? Es un fondo concursable. Este proyecto va a funcionar en el año 2012 y en el 2014, porque está intercalado con el proyecto Realizar, que es otro proyecto de política social del Ministerio. Estos son fondos concursables, es decir, los jóvenes presentan su idea, presentan su propuesta y hay un jurado que evalúa, bueno, la posibilidad de llevar adelante o no esas propuestas. Este jurado, ¿quiénes lo forman? Bueno, lo forman personas del Ministerio de Transporte, personas del INJU, un representante del PIT-CNT, un representante de la Cámara de la Construcción y un representante de cada partido político con representación parlamentaria. Gran jornada se desarrolló en el Centro Cultural Florida esta semana en el marco de una actividad denominada Barriendo Barreras y que apunta precisamente a barrer las barreras que existen hoy en día en los derechos sobre la ley de salud sexual y reproductiva para las personas con discapacidad. Esta jornada se llama Barriendo Barreras, en realidad es un estudio que se hizo desde Montevideo a mujeres con discapacidad y su acceso a la atención en salud sexual y reproductiva. Esa fue la presentación inicial y después, obviamente, la discusión que se hizo con respecto a este tema para toda la población, porque estaba invitada organizaciones sociales, usuarios, funcionarios de las instituciones públicas y privadas, pero también las instituciones que trabajan con discapacidad y otras instituciones. Queremos incluir este tema, incluirlo, tratar de realizar la inclusión de la discapacidad dentro de la población, las barreras que existen tanto en la parte de acceso a los servicios de salud como también de acceso a cualquier otro lugar, ¿no? No específicamente de la salud, el hecho de poder caminar en la calle, que eso sin duda que viene mejorando, en entrar a un servicio de salud, en entrar a un comercio, etcétera, esas cosas existen. Por eso esto se denomina Barriendo Barreras, tratando de barrer un poco y eliminar esas barreras que las personas con discapacidad tienen, no solo en nuestro departamento, sino también en el país. Entre todos tener una mirada inclusiva para la discapacidad, que sabemos que la discapacidad o las personas que viven con discapacidad son muchas, existe un 10% en nuestro país y Florida también tiene aproximadamente un 10% y es muy variada. Dos oficiales y 42 personal subalterno del Batallón Sarandí de Ingenieros de Combate Nº 2 se van a fines del mes de octubre rumbo al Congo en misión de paz. Se va a realizar el relevo. Hay que destacar que el intendente de Florida, Carlos Enciso, acompañado del teniente coronel Pablo Quintana, jefe del Batallón, entregó una bandera de Florida al contingente que se va al Congo por nueve meses y además también entregó una tabla para cocina. Sí, así es. Es una costumbre de este gobierno departamental, la entrega de la bandera del departamento al contingente que parte precisamente hacia la República Democrática del Congo. ¿Cuántos efectivos son? Son dos oficiales en esta oportunidad y 42 personal subalternos los que parten hacia allá. Sí, exactamente. En este caso, esta rotación va a una sola femenina. Hay cuatro allá que retornan, pero va a una sola ahora, que ya no es la primera vez, ya es la tercera misión que va a cumplir, o sea que tiene experiencia, pero bueno, siempre para la mujer creo que es una experiencia diferente. ¿Por qué tiempo es la misión? Sí, un periodo de nueve meses, Juan. ¿Y cuándo es el recambio? O sea que acá nueve meses, el próximo recambio va a ser en julio, agosto del año que viene. Precisamente, ¿la misión cuál va a ser de los efectivos? La misión que van a cumplir ellos puntualmente es con la compañía de ingenieros que está desplegada allá en el Congo, así que las tareas van a ser básicamente similares a las que cumplen acá, pero abocados a los trabajos con maquilidad y avial y distintos trabajos de ingenieros. ¿Cuándo parte este personal? Bueno, justamente hoy recibimos la nueva fecha, el primer vuelo va a estar partiendo el día 25 y la rotación se va a completar, son cinco vuelos, se va a completar el 4 de noviembre. ¿Jugar para el Congo, es verdad? Sí, solo para el Congo. ¿Aití no va a quedar personal florida? Aití sí, fue toda la rotación, volvieron cinco personales subalternos y no fue ninguno. Tenemos también uno desplegado en la península del Sinai. Otra pausa, llegan entre otras las noticias deportivas.